de la palabra misal diario para el pueblo de dios no nos resta más que decirles a todos ustedes los que hacen presencia en nuestro canal y san paulo tv radio una feliz feliz y enorme navidad que el señor que el niño jesús les haya regalado muchos dones que aquellos regalitos que le pidieron ojalá no hayan sido cosas sino dones espirituales se los concedan dios siempre regala dones espirituales a quien lo pide así que ojalá hayan pedido muchos no cosas eso es secundario verdad esos regalos son secundarios importantes nuestras dinámicas espirituales y de verdad que muchas gracias por su presencia gracias por sus oraciones gracias por su actuar en nuestros diversos espacios de transmisión como la eucaristía el santo rosario la coronilla y otros espacios de reflexión también como este también verdad una feliz navidad que el niño jesús nazca en su corazón para que tengamos una actitud como esa inocente limpia y sobre todo siempre renovadora y amante de la vida y en el contexto de esta fiesta de feliz del tiempo de navidad hoy estamos celebrando un santo bellísimo san esteban que lo llamamos proto mártir es decir es de los primeros o el primer mártir de la vida cristiana en el cual lo recordamos ahí en la lectura de los hechos de los apóstoles de este día y que es el primero que dona su vida por anunciar a jesús y muchos otros que lo rodean porque no quieren escuchar la voz de dios lo quieren callar porque le resulta complejo entender su mensaje y muchas veces contrastante y con dicho cante y acaban con su vida acaban con la vida de una persona que habla de dios y por eso es el primer mártir y nos invita a ustedes y a mí a ser testigos de la fe a ser testigos de la fe a pesar de que todos nos critiquen simplemente por ir a misa a pesar de que nos critiquen porque vamos y celebramos la navidad a propósito me da mucha risa porque nos critican a nosotros los católicos o los creyentes cristianos verdad y la navidad es gracias a eso no por si acaso no a esa vida creyente que nosotros tenemos el nacimiento del niño jesús no así que sintámonos llenos de valentía para profesar para anunciar nuestra fe no es de miedo claro esteban no estaba en momentos fáciles y los criticaban y de hecho en el texto estaba también saulo no como parte de ese corrillo pero qué bonito que nosotros este tiempo de navidad nos llene de alegría de fortaleza de la fe para no dejarnos atemorizar de nada de una crítica e incluso a veces hasta la persecución y por todo lo contrario ser testigos de esa fe tan maravillosa que estamos celebrando en estos días feliz navidad y que el señor le siga bendiciendo a todos y gracias por su presencia suscríbete a nuestro canal y no olvides activar la campanita encuéntralo en nuestra librería virtual y red de librería san pablo más información sanpablo.com de la palabra misal diario para el pueblo de dios el pueblo de dios